Hay más noticias del mundo en claro con uno, Sandra Tarr informa. El apuñalamiento de cinco personas, tres de ellas niños, provocó fuertes disturbios en el centro de Dublín, en Irlanda. Encapuchados quemaron patrullas, autobuses y tranvías. Además, saquearon numerosas tiendas y se enfrentaron con las fuerzas del orden. El máximo responsable de la policía calificó las protestas de vergonzosas. Aseguró que están impulsadas por una facción de vándalos de ideología de extrema derecha. La Organización Mundial de la Salud pidió al gobierno de China información adicional sobre un repunte de enfermedades respiratorias en el norte del país. Según la OMS, se ha detectado un incremento de las enfermedades de tipo influenza desde mediados de octubre. Durante la pandemia de COVID-19, cuyos primeros casos ocurrieron en China, hubo falta de transparencia y cooperación por parte de Pekín. En Reino Unido se ha hecho viral un video donde se ve como un hombre es rescatado por una grúa mecánica de un edificio en llamas. El hombre se encontraba trabajando en la cima del One Station Hill, un rascacielos de 16 pisos, cuando el humo lo alcanzó. El otro protagonista de esta historia fue Glenn Edwards, encargado de operar la grúa que concretó el rescate. El presidente electo de Argentina, Javier Milley, recibió la llamada del exmandatario estadounidense Donald Trump. El republicano felicitó al ultraderechista por su triunfo en las elecciones del domingo. Le aseguró que viajará a Buenos Aires para reunirse con él. Previamente, Trump le envió un video con una versión de su lema Make America Great Again, diciéndole Haz Argentina grande de nuevo. Con uno, Sandra Tarr.